Es un gusto, un privilegio tener aquí de visita en nuestro programa a El Caballero de la Hipnosis. Es un gran personaje, un hombre que ha transformado la vida de muchísimas personas. Como yo digo, un poco en broma, pero es en serio. De Monterrey para el Mundo está con nosotros y lo recibimos con un fuerte aplauso a John Milton. ¡Bienvenido! Quiero saludarte. Bienvenido, gracias por acompañarnos en el programa, John. Muchas gracias, Patricio. Me siento muy contento de que después de algunos años te sigas acordando de mí. Desde Tampico, desde Monterrey, desde todas las partes. Son muchos años de experiencia. Y lo que comentaba, que para mí es lo más importante, independientemente de lo que decías, también un poco en broma, ¿dónde están los escépticos? La forma en cómo le has transformado la vida a muchísimas personas, John. Para mí yo creo que es la clave, lo más bonito de esta misión que tienes en vida, de este don y talento que tienes. Es una misión y es una visión de vida completamente cierta sobre lo que es la hipnosis. Tristemente vivimos en el siglo XXI, tenemos a diesta y siniestra tantas redes sociales que de repente se pierde la esencia de lo que es la hipnosis y brincan en este instante a la escena los escépticos. Voy a hacer una pregunta y quiero que la respuesta sea honesta. ¿Hay alguno de ustedes que no creen en la hipnosis? Yo no. Yo bien te había dicho que... Jenny, acabas de conocer a Jenny y te la presenté hace rato. Oye, ¿se puede? ¿Se puede un más o menos? Yo sí. Yo sí. ¿Se puede un más o menos? Vamos, por ejemplo, de gente que quiere dejar de fumar y lo logra mediante la hipnosis. La hipnosis se divide en diferentes procesos de inducción, diferentes maneras de realizar este proceso para que la persona logre llegar a un estado hipnótico. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué no es hipnosis? No magia, no poderes, no es un don. Son diferentes conocimientos que se van adquiriendo en base al estudio mismo de la materia para poder accesar a la parte subconsciente del cerebro del paciente. Esto significa que el hipnotista no duerme paciente. Es al revés. Ah, ok. Soy yo paciente... Ya lo hacía sentir. ¿Qué es lo mismo? Soy yo paciente quien cae a un estado hipnótico en base a saber seguir indicaciones. ¿Tú vas a trabajar con alguien hoy? Con Jenny. Porque usted sabe que el tiempo se nos acaba. Con Jenny. Yo me impresiono porque digo, el productor dice, manden a corte y nadie hipnotizó aquí a nadie. Fíjense bien, no voy a hipnotizar a nadie, pero vamos nosotros cuatro a hacer un ejercicio. Si hay alguien más que quiera hacer el ejercicio, en casa, en la oficina o hasta donde llegue la señal, pónganse de pie. Muy bien. Vamos a respirar. Yo sé que teño mi persona y mi trayectoria de que les acabo de presentar a Jenny y a John. No se conocían. No. Ahorita, justo antes del corte, Jenny, mucho gusto. John Mirto, mucho gusto. Se conocieron en este momento hace cuatro minutos. Cuatro minutos, sí. Yo en lugar de Jenny no tendría nervios, estaría aterrorizada. No sabe. Suelta el cuerpo. Lo que le espera. Vamos a respirar igual que yo. Lo único que les voy a pedir es un favor. Pensar y ser honestos. Ok. Ok. Suelten los brazos. Nada malo les va a pasar. Ojos abiertos. A nadie vamos a hipnotizar. Todavía no. Por favor, respiramos igual que yo. Raquel, usted también va a tener que ser víctima de esta mañana. Correcto. Esa es la actitud. Por favor, respiramos por la boca, jalando el aire al vientre, la panza, el diafragma. Esta zona que es la cavidad estomacal. En algunas otras partes de México lo llaman el menudo, pero esa es otra historia. Vamos a respirar de esta forma. Pausa y aquí empieza el viacrucis, pato. Yo pensé que había pasado la Semana Santa. Fíjense bien, ¿cómo no es la respiración, Raquel? No es por la nariz. Es solamente por la boca. Jalo aire por boca, saco aire por boca. Meto aire por boca, saco aire con fuerza. Esa. Fuerte. Más fuerte. Esa. Fuerte, Raquel. Fuerte. Esta respiración en medicina se va a llamar modelo de respiración holística. Respiración holotrópica. Fuerte. Ay, no maré. Claro. Exacto. En casa, quienes empiecen a respirar fuerte, igual que yo, vociferante, jadeante, intensa, fuerte. Fuerte la respiración. Al jalar, voy a generar reacciones químicas que se van a pedir clínica, médica y científicamente. Lo primero que voy a sentir es un mareo. Voy a empezar a sentir un cosquilleo en las manos. Fuerte, sin cortar la respiración. Fuerte. Más fuerte, Raquel. Fuerte, Jenny. Fuerte. Jalamos el aire por la boca. Observen. Quien está respirando de esta forma empezará a sentir un cosquilleo. Ay, ya me morí. Siga respirando. No me corte la respiración. Solo vamos a respirar así dos minutos. Fuerte. Larga. Onda. En casa, si usted está respirando de esta forma, va a empezar a sentir un adormecimiento de las manos. Un entumecimiento del cuerpo, del pecho, del estómago. Fuerte, Raquel. Que sea vociferante, intensa, jadeante por la boca. Fuerte, Pato. Aprender a respirar. Vamos a generar una alcalosis respiratoria. Voy a empezar a presentar una toxicidad de mi cuerpo. Jale el aire, cabecita floja. Cierre los ojos y siga respirando fuerte. Fuerte. Otra vez. Soltando la cabeza y ahora sí, suelte su cuello. Flojita, flojita. Duérmase. Profundo. Nada malo le va a pasar. Todavía no. Fuerte. Con permiso. Perdón que les dé la espalda. Cabeza floja. Sueltita. Flojita. Duérmase. Suelte los brazos. Empieza a soltar su cuerpo. Jale el aire, Raquel. Larga. Más fuerte. Duérmase. Profundo. Siga respirando. Lo estoy vigilando. Siga respirando, Pato. Solo por la boca, Pato. Fuerte. Escúchela. Siga respirando, Patricio. Cabecita floja. Suelto del cuello. Sueltito del cuello. Suéltese. Suelte la espalda. Y a partir de este instante, usted empezará a presentar un estado de relajación física. Siga respirando. Siga respirando. Solo suelte su espalda. Suelte la cintura. Suéltese. Jale el aire. Cuento tres y despierta. Uno, dos, tres. Despiértese. Despiértese. Para efectos de demostración, vamos a preguntar qué se siente. Como que me dormí un poquito. Físicamente, ¿qué te siente? Relajada. Yo me siento mareada. Relajada. Me siento como borracha. No, si así ya venía, así ya estaba. Si así ya venía, Pato, así ya estaba. Qué bonitas amistades con ti. Pregunto, ¿lo que siente? ¿Es de verdad? ¿Es de mentira? ¿Es falso? ¿Es actuado? No, me siento como, no sé, como muy relajada. ¿Qué es lo que debe de sentir en la casa? Relajación. Relajación. Serenidad. Debe de sentir una súper paz. Un cosquille en las manos. Las manos, si con las yemas se tocan la cara, deberán de tener los dedos fríos. Helados. Sí, helados. Excelente. Si se tocan la frente, la frente debe de estar caliente. Se llamará principio de hipotermia, principio de febrícula. Mediante el proceso de inducción de hipnosis de su servidor, me llamo John Milton, me apodan el caballero de la hipnosis, vamos a generar en el paciente una alcalosis respiratoria. El paciente empezará a entumirse, marearse, sentirse mareado, sentir una sensación de que estoy a punto de desmayar. ¿Qué pasaría si en vez de tres o cuatro minutos respiramos así durante 15, 12, 20 minutos? Yo no creo. La que quiere o el que quiere llegar a un estado hipnótico profundo, lo podrá alcanzar. Y ahí es donde empieza la parte interesante. Recodificar, reprogramar la mente para dejar de fumar, para dejar de ser una persona triste, depresiva, angustiada. Para dormir mejor. Para eliminar insomnio. Para eliminar tartamudez. Yo super insomnio. Para mejorar en la escuela. Pregunto, si haces esto por más tiempo, ¿esto es algo que podemos hacer solos o tengo que tener un especialista al lado? De preferencia, hacer esto con un especialista. John Milton, tengo más de 29 años de estar haciendo hipnosis, donde tuve la dicha de conocer a un hombre que a mí me marcó. Quienes están viendo el programa en el centro de la República, en el interior de la República, a lo mejor les suena el nombre de Taurus do Brasil. Sí, fue mi padre. Tuvo 63 años de trayectoria artística profesional, entre papá e hijo. Son más de 90 años de tradición de hipnosis familiar, donde hemos desarrollado una técnica, que es la técnica de la hiperventilación pulmonar, con mecanismos diafragmáticos. El paciente puede descargar los audios, o puede comprar discos compactos, donde en vez de estar anclado al terapeuta para poder hacer hipnosis, con los mismos audios la persona puede ser hipnotizada. ¿Esto dónde los encontramos? ¿Tienes páginas? Estamos a través de John Milton Oficial, y los discos solamente se encuentran en diferentes portales, donde pueden descargar estos discos. Son 14 discos con 70 diferentes terapias. ¿A todo lado de la familia? ¿Se puede hacer todo este trabajo en equipo, en familia? ¿Funciona? Esto funciona como nunca antes en la vida lo ha visto. Hay casos extraordinarios de gente que ha adelgazado 14 kilos, Yo quiero eso también. Ahora sí todo el mundo... Ya empezamos, ¿verdad? Todo. Hay un caso increíble de Ciudad Juárez, de una señora que ha perdido 74 kilos de peso. Que seguro lo tienes en tus páginas. Lo tenemos nosotros en videos. Para que entre, aproveche para que lo pueda ver, el caballero de la hipnosis nos acaba de hacer algo muy rico, estamos en paz. Sí. Esto es como ir a visa. John Hinton, gracias por acompañarnos en tu casa. Gracias, John, gracias. Entra a su página, una pausita y volvemos. Continuamos en tu casa TV. Mira, todos, todos. Todos tranquilos, relajados.